Bien, vamos a crear la pieza número 6 y la vamos a hacer a partir de la pieza 5. Vamos a dejar cosas que nos pueden aprovechar de esta pieza. Lo que voy a ir quitando es las extrusiones que hemos hecho. Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, la pieza base y el contorno la vamos a dejar. Con cilindro lo vamos a eliminar. Es decir, vamos a quitar esta de con cilindro. ¿Aceptará contorreones y contorno de torreones? Le vamos a decir que sí. Vamos a eliminar contorreones. Va a aceptar agujeros y contorno agujeros. Es decir, básicamente nos vamos a quedar con los croquis que hicimos en la figura anterior. Bien, y aquí tendríamos la pieza de partida. La pieza base la vamos a conservar. Y vamos a crear nuevos croquis que nos puedan servir. Evidentemente, esto no será la pieza definitiva. Ya iremos completándola. Aquí la voy a cambiar y vamos a renombrar y voy a poner, por ejemplo, con contorno tuerca. Con tuerca, por ejemplo. O con hueco tuercas. Bien, si giramos la pieza, veréis que los huecos para las tuercas están perfectamente situados ahí. Bien, pues vamos a empezar a diseñar. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues tenemos que cambiar el croquis que teníamos aquí con el cilindro. Ahora no va a ser un cilindro que sobresale de la pieza, sino que va a ser un cilindro que lo que hace es un vaciado. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es editar ese contorno. Lo tenemos aquí. Lo vamos a trabajar en modelo de alambres. Y lo que hacemos es cambiar este 6,75 por 6,25. 6,25. Y el resto lo podemos dejar tal cual. Vale, cerramos. Y ahora lo que hay que hacer... Bueno, aquí no hace falta que veamos esto. No hace falta que veamos esto. No hace falta que veamos esto. Lo que sí que nos interesa es ver la pieza y dónde está situado el contorno de cilindro. Bien, si lo vemos en plan real, sería este. Y lo que vamos a hacer es en tareas... Bueno, vamos a seleccionar aquí. No sé por qué. Al cerrar no me piden tareas. No, ya sé por qué. El fallo que a veces cometemos es no estar en el sitio adecuado. En par de sí. Vale, ahora sí que aparecen todas las tareas. Y lo que tenemos que hacer es un vaciado de tipo cota de 2 milímetros. Vamos allá. Vaciado. Y en lugar de 5 le ponemos 2 milímetros. Y OK. Vale. Ya estamos en este. Este vaciado lo podemos renombrar y ponerle vaciado 1. Porque vamos a hacer varios. Y ya tenemos la primera parte de la pieza 6. Vamos a hacer un segundo vaciado. Vamos a seleccionar la misma cara. Es decir, esta de aquí. Y vamos en tareas a crear un croquis. Lo dejamos en modo alámbrico. Perdón. Modo de alambres. Y lo que vamos a hacer es crear dos círculos concéntricos. Vamos a irnos aquí. Estamos por aquí. Después ya situaremos esos círculos. Vale. Estamos aquí. Que coincidan los centros. Y ponemos aquí. Y ahora vamos a darle medidas. Bueno, primero vamos a situar este centro. Este centro debería estar a una distancia de 10,5 del eje vertical. A ver. Aquí hay algo que no está bien. Esto. Aquí. Una distancia horizontal. De 10,5. Bien. Perfecto. Vamos a colocar la distancia para que se vea bien. Vamos a colocar otra distancia vertical. Vertical. Va a ser una distancia de 22,5. Que es justo la mitad de 45. Es decir, está justo en el centro. Y ahora vamos a dar dimensiones a los círculos. Empezamos por el interno. Vamos a darle un radio de 12. Perdón. De 10,5. Vale. 10,5. Creo que no estamos trabajando en el sitio correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos trabajando en una cara equivocada. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir a modelo. O no. Estamos trabajando en una cara... No, estamos trabajando en la cara correcta. Lo que es muy posible es que no haya medido bien las dimensiones de los círculos concéntricos. Esperad un momentín. Busque la pieza. Para medir exactamente de qué tamaño necesitamos. Sí, pues parece que sí que está bien medido. Así que vamos a continuar. Bien. Y ahora aquí vamos a tener el problema de poder seleccionar el círculo exterior. Ahí está. Y le vamos a dar una dimensión de 12 milímetros. De radio. Vale, ahí hay algo que no está bien. Vamos a volver a señalar ese radio. Le damos y 12 milímetros. Aquí hay algo... Vale. Que no está bien. No sé por qué. Un grado de libertad. Ah, porque es el interno que tenemos que seleccionar. Vale. Le damos aquí y le ponemos 12. Vale. Ya tenemos perfectamente definido nuestra depresión. Y lo que hacemos es cerrar. Y vamos a realizar en tareas un vaciado. Con un valor de 2 milímetros igual que antes. A este lo vamos a llamar vaciado 2. Es decir... Ahí, espera. Pinchamos con el derecho y renombrar y ponemos vaciado 2. Vamos a ver cómo queda. Esta figura, si la colocamos como es. Vale. Viene el vaciado correcto que teníamos en mente. Vale. Bien. Vamos a tener que hacer un agujero que atraviese la pieza. Y por lo tanto tenemos que hacer una selección de esta cara. La cara de la ranura. Y en tareas crear un nuevo croquis. Este nuevo croquis va a tener un agujero. Vamos a ampliar esto. Vamos a poner modo de alambres. Y vamos a crear un círculo pequeño. Justo centrado en esta cara. Vamos a irnos a tamaño. Le vamos a tener que dar un radio de 1,5 milímetros. Y ahora vamos a posicionarlo. Para que esté justo a la mitad. Hemos visto que la distancia debería ser 10,5 en horizontal. Hasta el eje vertical. Y debería ser una distancia de 22,5 hasta el eje horizontal. Vale. Ya lo tenemos perfectamente definido. Este croquis. Y lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y vamos a realizar un vaciado. Pero en esta ocasión vamos a... En lugar de elegir tipo cota. Vamos a decir que atraviese la figura. Vamos a un modelo. Esto lo vamos a llamar vaciado... Vaciado 3. O podemos poner agujero ranura. Vamos a poner agujero ranura. Vamos a renombrar. Agujero ranura. Vale. Y ahora lo que hacemos es simplemente... Ver la figura como es. Aquí no sé por qué ha desaparecido. Aquí hay algo muy raro. Vale. Tenía seleccionado vaciado. No sé si tenía seleccionado vaciado. Aquí ha desaparecido. Vamos a guardar. Porque a veces esto es... Vamos a guardar como pieza 6. En el sitio adecuado. Documentos FICAT. Vamos a poner pieza 6. A, por ejemplo. Vamos a cerrar y vamos a ver si ha habido ahí algún problema. Vamos a abrir el FICAT de nuevo. Se ha quedado pelimpiado. Se ha quedado pelimpiado. Se ha quedado pelimpiado. Vamos a abrir este. Y vamos a ver si este... No sé por qué no aparece. Igual teníamos el zoom muy alto, muy bajo. Bien. Estamos donde queríamos. Hemos hecho el vaciado de estas dos ranuras concéntricas. Hemos hecho el vaciado del agujero. Bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es... Crear un croquis en una cara. Vamos a seleccionar... El contorno de la tuerca. Aquí va una tuerca de métrica 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seleccionar esto. Y crear un nuevo croquis en tareas. Y lo que hacemos es, como siempre, ir a modelo de alambres. Nos vamos a crear un polígono de seis lados. Un hexágono. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en este sentido. Vamos a darle... Un diámetro de tres milímetros. Perdón. Un radio de tres milímetros. De tres, justo. Vale. Y ahora vamos a posicionar... Pinchamos en el centro de esta tuerca. Y la distancia horizontal hasta el eje van a ser de 10,5. Ahí estaría centrado. Y ahora nos falta por indicarle la altura hasta el eje horizontal. Que va a ser de 22,5. Visualmente ya veis que está justo centrado en el agujero. Podemos indicar también que ésta sea vertical. Y con eso ya deberíamos tener definido, como efectivamente así es, en color verde, el hueco para la tuerca. Ahora cerramos y aquí lo que hacemos es un vaciado de seis milímetros. Pues vale, vamos a vaciado y le damos seis milímetros. Vale, vamos a comprobar que tenemos en este... Aquí podemos poner... Con tuerca... Tuerca ranura, por ejemplo. Hemos llamado agujero ranura. Por esto lo vamos a llamar tuerca ranura. Y vamos a ver, en modo normal, a ver si tenemos la pieza como queremos. Efectivamente, ahí hay un hueco para albergar la tuerca. Tenemos el agujero y tenemos las ranuras concéntricas. Vale. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues nos faltaría solamente los torreones y los huecos de los agujeros que atraviesan esos torreones. Bien, esos dos los tenemos aquí. Quiere decir que si yo pongo aquí, señalo en una de las caras, la cara contraria, donde están los huecos de las tuercas, señalo esta cara. Y indico esto, es decir, indico que quiero recuperar uno de los croquis que tengo, como lo he llamado contorno torreones, lo recuperaré fácil. Le digo, le digo, sugerido, le decimos que sí. Y lo que hacemos ahora es, en tareas, un... A ver, en tareas de este, del contorno torreones, en tareas le voy a decir que lo quiero extruir y una distancia, me parece que era de 5 milímetros. Pues le ponemos 5 milímetros. Ya tendremos los torreones. Después nos vamos a señalar una cara cualquiera, por ejemplo, una cara de los torreones. Le decimos que vamos a utilizar en esta cara... O en esta, bueno, sí, creo que daría lo mismo. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Le damos a recuperar el contorno de los agujeros. Le decimos OK. Le decimos OK. Y ahora lo que vamos a hacer es, en este contorno de agujeros, en las tareas, decirle un vaciado y un vaciado que sea del tipo atravesar todos. Le decimos OK. Vemos que atraviesa tanto este torreón como el otro y la pieza completamente. La vemos aquí como aparecen los agujeros. Y esta sería ya la pieza completa o definitiva, la pieza número 6. Vamos a centrarla para que la veáis bien. Ahí está. Tenemos los torreones que teníamos en la pieza 5, con los agujeros correspondientes. Pero hemos agregado un alojamiento para una tuerca en esta cara, en la cara de la ranura. Y en la cara posterior hemos colocado también una serie de ranuras para albergar seguramente el muelle. Y aquí tenéis un agujero que atraviesa la pieza. Estas son las diferencias con respecto a la pieza 5, que diseñamos en un vídeo anterior. Vale. Y con esto queda definitivamente la pieza diseñada. Hasta luego.